GD Arcade y GD Arcade Creator Team Amigos de la NoviNation, tengan un buen día lunes, un inicio de semana, penúltima semana del mes, el próximo mes, el miércoles, ya se acaba junio y llegamos a julio, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a su canal con toda la salsita secreta de Ciencias y Acos, Novidor On Y el día de hoy despertamos con unidad nueva, la unidad que se supone será la de julio en China y llega un nuevo caballero dorado divino y le toca ahora a Aldebaran de Tauro, el Torazo, una unidad bastante menospreciada porque la verdad es que no era muy bueno Aldebaran como está ahora, pero su versión armadura divina, ¿cómo estará? Bueno, vamos a verlo dentro de un ratito Para la gente que ve mis videos por primera vez o no entiende mucho de cómo pasan estas cosas, en China la versión que recibe todas las cosas, primero unidades, cosmos, armaduras renacidas y luego esas cosas van llegando a global Después, tiene un servidor especial que se llama servidor de prueba, muy poquita gente tiene acceso a ese servidor, de hecho las inscripciones ya están cerradas desde hace más de dos años Así que los que consiguieron acceso a ellos lo tienen como un tesoro eso, en el servidor de prueba meten las cosas nuevas, unidades renacidas, etc. para que la gente pueda probarlas, hacerle testeo antes de lanzarlas oficialmente en el servidor público de China Y luego salen a global, salen en CEA, etc. Entonces, la gente, los testers del servidor de prueba van filtrando estas cosas, ya sea en los foros de China, en el YouTube de China llamado Bilibili, etc. Y nosotros nos vamos enterando Y de esa forma ya supimos lo de Aldebaran de Tauro, armadura divina Vamos a ver primero su animación de entrada que tenemos acá Mira, fíjate, fíjate que bonito, que bonito Mira, hay una niña ahí también, incluso están simulando o recreando la escena de la saga de Hades cuando Aldebaran recuerda cuando la niña le da la flor, ¿no? Qué bonito momento, y qué brillante es la armadura de Tauro, es como si fuera más que el Aldebaran de Tauro divino, el caballero del blim blim divino, ¿no? Ok, vamos a ver los stats primero de Aldebaran de Tauro divino Tiene categoría S en vida, categoría C en velocidad, categoría C en ataque físico Y categoría A en defensa física y defensa cósmica A pesar de tener categoría C en velocidad, tiene una velocidad base de 314 Que lo cual es mucho más alto que otras unidades que tienen velocidad A y tienen menos que eso Así que de verdad no entiendo la métrica que ocupa este juego para poner letras y poner velocidades no acorde a las letras, sinceramente Ok, vamos a ver las habilidades ahora de este caballero del blim blim Tenemos primero su ataque básico llamado el Gran Cuerno Definitivo Voy a hablar solamente de las habilidades en nivel 5 para que no te confundas tanto y no meterte en la cabeza tanta información de golpe En nivel 5, el Gran Cuerno Definitivo hace a un enemigo 120% de daño físico Además de daño físico adicional equivalente al 8% de la vida máxima del Torazo Divino Y además Aldebaran gana un escudo equivalente al 100% del daño que le hizo a su objetivo Y este escudo no puede sobrepasar el 100% de su vida máxima Buen básico, la verdad, un básico que te da escudo inmediatamente y no un escudo bajito Su segunda habilidad, la Gran Colisión Definitiva cuesta 2 puntos de energía Aldebaran hace objetivo a una unidad y le saca su espíritu de su cuerpo ¿What? Creo que es Aldebaran o Shansung A la verga Le saca su espíritu al objetivo de su cuerpo Y el espíritu queda en el campo de batalla como una unidad más Durante dos turnos Y al mismo tiempo, la colisión le hace al objetivo un 200% de daño Y un daño físico adicional equivalente al 10% de la vida máxima de Aldebaran Esta habilidad tiene un cooldown de un turno O sea, una vez que ejecutas esta habilidad no la puedes volver a ejecutar el siguiente turno Tienes que esperar una acción Además, el espíritu recibe un 100% de daño real Ahora, ¿Cuál es el tema con el espíritu este? ¿Por qué? ¿Qué gracia tiene que Aldebaran saque al espíritu del objetivo al campo de batalla? La vida del espíritu siempre va a estar en sincronía con la vida del dueño del espíritu Del objetivo El enemigo no puede hacer objetivo al espíritu para cualquier cosa O sea, lo que entiendo es que Shumdese no le puede poner su cadena al espíritu Shionzapuri no lo puede hacer objetivo para ponerle el escudo, etc El espíritu solamente puede recibir daño o curarse Y cuando la vida del espíritu llegue a 0 puntos de vida El cuerpo va a ser removido del campo de combate Wow, o sea, Aldebaran le pega un chingadazo tan feroz Al enemigo que le saca el espíritu de su cuerpo Este espíritu no puede ser protegido Porque el oponente no puede hacer objetivo al espíritu Para protegerlo con Shumdese O con Shionzapuri Tú sí lo puedes tarjetear al parecer para poder atacarlo Y si el espíritu muere El dueño del espíritu también muere Y valió mandarina ¿Ok? Interesante habilidad Luego tenemos su tercera habilidad Que es una pasiva Montaña inamovible En nivel 5 lo que hace lo siguiente Al comienzo de la batalla Aldebaran le pondrá un escudo a todos los aliados ¿Y este escudo qué significa? Aldebaran en estos primeros dos turnos Va a proteger a los aliados Y recibirá el 30% del daño que estos aliados deberían recibir Como lo hace Shiryu a armadura divina Con las unidades que tiene a los lados El escudo va a durar, como dije, por dos turnos O cuando Aldebaran muera Lo que ocurra primero Pero además de eso Si Aldebaran muere en combate Su espíritu, como pasa con Atena por ejemplo Su espíritu se queda en el campo de batalla Y todas las habilidades de Aldebaran Van a cambiar a una sola habilidad Que se llama Enfurecimiento ardiente O algo así Ocupando el traductor vergas de Google Ahora, algo interesante Es que la descripción dice Que el espíritu no tiene un tiempo límite De turnos con Atena Que en nivel 5 se queda por 3 turnos O sea, acá dice que se queda solamente Entonces se queda en el campo de batalla Para siempre Hasta que se acaba la pelea Wow Bueno, leamos la otra habilidad Que Aldebaran queda cuando se muere Y queda su espíritu Esta habilidad nos dice El espíritu de Aldebaran No puede recibir daño No puede ser seleccionado como objetivo Y tampoco Tú puedes controlarlo Aldebaran va a atacar Siempre Cada turno Haciéndole a todos los enemigos 100% de daño físico Y además un daño adicional Equivalente al 4% De su vida máxima Por cada unidad Que haya muerto en combate Se refiere a tanto unidades aliadas Como unidades enemigas Algo parecido al conteo que hace Death Mask Con las unidades muertas El daño de Aldebaran Se incrementará en un 10% Ahora Si Aldebaran Divino Es la única unidad Que queda en el campo de batalla Su espíritu va a desaparecer Me parece un poco Broken Que el espíritu de Aldebaran No tenga un tiempo límite Para poder Para poder Quedarse en batalla ¿No? Hasta Atena Una unidad doble S Mantiene su espíritu ahí Por 3 turnos solamente ¿Lo irán a modificar? Bueno, vamos a verlo en el futuro Y su última habilidad Que también es una pasiva La defensa de Aido Definitiva Pasiva En nivel 5 Cuando Aldebaran Recibe daño Ojo aquí Porque la descripción dice Solamente cuando recibe daño No cuando un objetivo Lo hace objetivo para atacar Solamente cuando recibe daño Hay un 30% de probabilidad De contraatacar Con el gran cuerno definitivo O sea, el básico que dice Que hace daño Más un daño equivalente Al 8% de vida de Aldebaran Y le pone un escudo Aldebaran equivalente Al daño que hace Además dice que Si ya en el campo de batalla Hay un espíritu Que Aldebaran Por el tremendo Chingadazo Que usó Para golpear a un enemigo Y expulsarle el alma Aldebaran Ese counter En vez de Hacerlo sobre La fuente de daño Que lo dañó En vez de eso Va a hacer objetivo Al espíritu Todos esos counters Para atacar Wow Ahora piensenlo de esta forma Aldebaran Al principio del combate Por dos turnos Protege a todos los aliados O sea El 30% del daño Lo recibe Aldebaran Si una unidad Ataca al principio A cualquier enemigo Aldebaran va a recibir ese daño Al recibir ese daño Se puede activar esta pasiva De contraatacar Atacando al enemigo Aldebaran va a recibir daño Pero al mismo tiempo Cuando ataque Va a ganar un escudo Entonces El escudo Va a amortiguar el daño Si se activa esta pasiva Mmm Me pregunto Que equipo Es muy rápido Ataca siempre Y Podría Aldebaran Divino Causarle problemas ¿No? Mmm ¿A qué equipo me refiero? Escríbalo en la caja De los comentarios Si ya Adivinaron ¿O qué renacida Qué renacida Muy esperada También Podría Tener muchos problemas Con los counters De Tauro Divino En los primeros turnos ¿No? Mmm También escríbalo En la cajita De los comentarios Ya se me ocurren Algunas estrategias Para Aldebaran Divino ¿No? Parece una unidad Una unidad Interesante No voy a decir Si es buena O mala Porque Recién tiene La unidad recién nació Es como si hubiera El servidor de prueba Dio a luz A Aldebaran Divino Y recién apareció Así que Tomen en cuenta también Para los que recién Están entendiendo Esto de las unidades Nuevas Y todo que En el servidor de prueba Las unidades Siempre sufren Muchos cambios Antes de llegar A su versión final Al servidor público De China Así que Estas habilidades Porcentajes Daños Descripciones No son definitivas Van a sufrir cambios Hasta que La unidad Sea lanzada Oficialmente Y todos esos cambios También En el canal De No Amidor On Te los voy a mantener Informados Cada vez que Ocurran Ahora Vamos a ver Un pequeño videito Demostración De lo que hace Tauro Divino Para que te hagas Más o menos Una idea Bueno Aquí vemos A Hyoga Hyoga Divino Que tarjetea A Guilty Por alguna razón Guilty Ataca Y vemos al Torazo Que va a ocupar Su segunda habilidad Fíjense Que imponente Se ve El Torazo Tira su Colisión Chingadazo Expulse el alma Que Que verga Y ahí se ve El espíritu Detrás del Fíjense que se ve Pero desaparece Inmediatamente No sé si será Un bug Del servidor de prueba Porque la unidad Recién apareció Esperemos que lo corrijan Pero el espíritu Debería mantenerse Por dos turnos Seguidos Guilty Lo mata Al Torazo Y se queda solamente Su espíritu Y hace el ataque De aria A todos los enemigos Se dieron cuenta Ahora vuelve Vuelve a atacar Hyoga Vuelve a atacar Guilty Y el Torazo Nuevamente se mueve Automáticamente Y pum Le pega Le pega a todos Los enemigos Con su ataque De aria Y básicamente Así funciona El Torazo Divino Es un video cortito Por ahora Eso es lo que hace Aldebaran Armadura Divina ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está por ahora? Esto puede No, no puede De hecho Va a sufrir Modificaciones Escríbelo en la cajita De los comentarios Y bueno A mí en el papel Me parece interesante Habrá que seguir Observando su evolución Yo creo que El 30% Del counter Podrían aumentarlo Un poquitito Porque 30% Todavía me parece Un poquito bajo Espero que lo mejoren 50, 60, 70% Estaría genial Para que realmente Sea una gran molestia Para ese equipo Que te dije Que se te ocurriera Que escribieras En los comentarios Y esa renacida También que escribieras En la caja De los comentarios Y con eso Antes de finalizar el video Quiero mandarle Un gran, gran saludo A los miembros Estratega Cabecilla Nominación Por su constante apoyo Mes a mes Ser miembros Me ayuda mucho Para poder Dedicarme a hacer Contenido día a día Que ustedes tanto disfrutan Muchísimas gracias Y con eso amigos Llegamos al final del video Yo hago siempre mi contenido Para darles una sonrisa Al final de cada video Espero que Lo haya logrado Cuídense mucho Pásen una linda semana Y disfruten Este maravilloso juego Nomidor Off